Con un recuento sobre la evolución de la gastronomía en Cuba y el realce de los valores de la cocina cubana, concluyó la edición 14 del Festival Internacional Varadero Gourmet 2024. Con la presencia de representantes de nueve países de Asia, Europa, Latinoamérica y Cuba como anfitrión, el encuentro reunió en Plaza América en Varadero a profesionales del gremio, así como a empresas, proveedores y formas de gestión no estatal. Estando acá nos ha permitido conocer diferentes clientes potenciales, se han realizado encuentros de negocios que estarán materializando próximamente y también nos ha servido para realizar maridajes con nuestros productos. El ron, como ustedes saben, es uno de los elementos más importantes, más notables de la cubanía. Hemos llegado al evento donde la temática es la evolución en la gastronomía y hemos querido vincularlo con la evolución de la industria ronera cubana. Hemos intercambiado con los clientes que se encuentran, incluso se han realizado intercambios con productos para que esto permita también dar a conocer las potencialidades de nuestra marca cubita. Vinimos nuevamente con un tributo a la culinaria y a la mixología y también, por supuesto, a la cultura cubana, a las tradiciones, a la innovación. Pero nosotros siempre, tú sabes, un poco dinamizando nuestra presencia, por supuesto traemos nuestro portafolio, nuestras innovaciones, pero de una manera refrescante, nueva. En la clausura del evento fueron entregados los premios de la 14 edición del Festival Internacional Varadero Gourmet en las especialidades de cocina y servicios gastronómicos, cautelería estilo clásico, mejor equipo de animación, mejor stand, entre otras. Esto nos enseña que tenemos que prepararnos aún más. Aunque hayas cogido premios, nos preparamos más para el servicio, no solamente para coger un premio. Me alegra mucho saber que hay jóvenes que están incluidos en la competencia, que obtuvieron buenos lugares, y pienso que ganó, en sentido general, la cantina cubana. Fue un evento muy bonito, como estaba previsto, su desarrollo con una muy amplia participación, con una motivación muy fuerte de todos los equipos que participaron, de todos los que estuvieron concursando, de los que participaron en las conferencias, los expositores, los patrocinadores. Realmente es un evento que deja un sabor muy agradable en el polo varadero, un evento que nos deja muchas enseñanzas y que contribuye de manera directa para el desarrollo del turismo. Las diferentes competiciones que se produjeron en el evento permitieron mostrar la destreza, maestría y dinamismo de las y los profesionales del sector turístico, representados por sus mejores exponentes. Para el próximo año, el tema central de la cita será cocina de fusión internacional. De esta forma concluye la decimocuarta edición del Festival Internacional Varadero Gourmet, un evento que incluyó competencias de coctelería, concursos, maridajes, catas y también conferencias. De esta forma queda abierta la convocatoria para la decimoquinta edición. Desde Varadero reportamos el camarógrafo Víctor Quesada y Cristian Rojas, Cuba Visión Internacional.